La impunidad es total cuando se permite levantar la orden de captura contra alias John Mechas. Este criminal y terrorista fue el que atentó contra Bogotá en un calle Ciudad Bolívar, cegando la vida de Daniel de 12 años, niño, y de Ivana de 5 años. ¿Va a quedar este atroz atentado terrorista en la impunidad? La impunidad es total cuando este alias John Mechas atenta contra la institucionalidad del país, atentando contra el presidente de la república. La impunidad es total cuando este alias John Mechas atenta todos los días contra soldados y policías, contra estaciones de policía en Cuba, y por el contrario sigue traqueteando con narcotráfico desde Venezuela. Colombia necesita una paz responsable, no una impunidad total. La realidad es que yo estoy muy de acuerdo con Pepe Laforí cuando habla de que Colombia está inundada de cultivos de hoja de coca. Colombia produce al año, ya lo he dicho en otras oportunidades, 1.500, 1.600, 1.700 toneladas métricas de cocaína, 75 o casi el 80% de la cual sale por el andén pacífico colombo-ecuatoriano, con semisumergibles, con sumergibles, con lanchas rápidas, en fin, todo esto. Y por supuesto contaminando de paso al Ecuador, que es el único país de Sudamérica que tiene una economía dolarizada. El resto sale por la frontera con Venezuela vía aérea, desde el Apure, desde el Táchira, desde todos estos estados venezolanos, hacia Centroamérica o hacia el Caribe. Y a eso se unen los cultivos de coca de Bolivia, con quien, entre otras cosas, este actual gobierno quiere presentar ante la ONU la posibilidad de que sean sacadas de la lista de sustancias prohibidas. Bolivia y Colombia unidas en eso. ¿Y por qué Bolivia y Colombia? Pues porque a Petro lo acaban de declarar persona no grata en el Perú, a raíz de la salida de Castillo. Y él está defendiendo a Castillo porque me late, como lo digo en mi último artículo, que hay un convenio entre los dos para permitir que el cultivo de hoja de coca se expanda en ambos países. Y así lo están haciendo allá en el Braem y en la frontera con Brasil. Y aquí está sucediendo lo mismo. Entonces, estamos ante una paz total que, a nuestro modo de ver, está haciendo agua. A grandes promesas, grandes frustraciones. Y lo que estamos viendo hoy en día en Colombia sobre la paz total, pues se está convirtiendo en la gran frustración del país. Así es, doctor Londoño. No es un panorama muy amable el que tiene la fuerza pública en este momento. Ayer escuchaba yo al ministro de Defensa, con quien la Junta Directiva de Acuerdo tuvo la primera entrevista que él dio como ministro y lo encontraba, lo escuché enredado, complicado. Lo percibí confuso, sin claridad específica sobre el asesinato de uno de nuestros soldados por los lados de Tolima, de La Plata. Fueron atacados con explosivos y este soldado de nombre Wilmer, pues murió. Y él dice que no, que hay que esperar, porque primero la verificación, después el monitoreo, después ver si el cese de fuego se hizo y todo. Y ni una sola palabra de condolencia para los familiares del soldado asesinado por las FARC allá en esa parte de Colombia. Entonces yo veo un ministro de Defensa que está jugado con el actual gobierno por buscar la paz total, mientras, como usted lo dice, los grupos armados ilegales como el Plan del Golfo, que ahora se llama también Autodefensas Gaitanistas para ponerse en ropaje político, las FARC, el ELN, los Pachenka, los conquistadores de la ciudad. Bueno, hay como cerca de 50 organizaciones ilícitas, ilegales, que están haciendo de las suyas en todo el país. Esto, por supuesto, nos preocupa mucho en Acore. Lo que ha sucedido desde el inicio del gobierno, se lo puedo poner el ejemplo a todos los niveles. Uno, lo que sucede con los miembros de la primera línea, muchos de ellos procesados por delitos como tortura, secuestro, homicidio. No porque estaban protestando pidiendo educación. Una cosa son personas protestando pacíficamente y otra, muy distinta, son personas delinquiendo dentro del protesto. De entrada, hay que decir que esas personas las han procesado un fiscal, un juez y no es un presidente o un ministro o un funcionario que quiso decir, mátenme a esta persona a la casa. Entonces, aquí hay una ruptura donde ellos, en una compensación claramente política, dicen, libéreme la primera línea. Ahí estamos en esa pelea. Debo decir que fue admitida nuestra demanda de nulidad por el Consejo de Estado hace tres días y esperamos seguir dando esa pelea jurídica. Vamos a lo que sucede con los grupos armados a parte de la ley. Entiéndase ELL, entiéndase Clan del Golfo, porque están tratando con bandas de delito común. Era el que decía si estaba aliviado, si estaba enfermo, si tenía voluntad, si no tenía voluntad. Ojo con lo que hay detrás de todo esto, doctor Pombo, porque mire, además, lo que acaban de decir minutos antes que nosotros empezáramos este programa, esta conversación, y es que van a darle libertad a un alias que lo olvido en este momento responsable de casi matar al expresidente Duque en un helicóptero y el atentado con una carrobomba en la unidad 30 en Horta de Santander. Esas son las personas que bajo el eslogan de paz total hoy están en la calle. Cargada del delito de la bomba contra los... en el Centro Comercial Latino, hoy el posera del ELN. Es decir que aquí nos están arrasando con el discurso de paz total, pero realmente es una estrategia pura y dura de impunidad, donde nosotros no hemos conocido cuál es la contraprestación de ese tipo de grupos que siguen delinquiendo, siguen secuestrando, siguen trajeteando y están absolutamente felices en un panorama que yo creo que ni en su mejor escenario se lo habían imaginado. Hay varias cosas. Lo primero que hay que decir es que yo deseo que Colombia siga avanzando en la construcción de la paz. Yo creo que todos los colombianos queremos la paz, pero la paz se tiene que construir sin impunidad. Estos delincuentes, más allá de que hayan atentado contra mí, siendo presidente de la República y contra otras personas, son personas que lo que han hecho es burlarse de la generosidad del Estado para la construcción de la paz. Ellos han estado dedicados al narcotráfico, al secuestro, a la minería ilegal, a toda suerte de actividades criminales y han gozado además de la protección de la dictadura de Nicolás Maduro en Venezuela. Ese es el caso de todos los países. Entonces, yo lo que digo es que abrirles a ellos espacios de impunidad puede hacer que la paz total se convierta en la paz fatal. Presidente, ¿hay algún comentario sobre...? Hemos recibido con gran preocupación las denuncias de los vecinos del sector del Tintal de la localidad de Kennedy, donde las bandas delincuenciales, el Tren de Aragua y los Satanás están amenazándolos con envenenar el agua y prenderle fuego a sus ascensores. Hemos dado a conocer estas graves denuncias tanto a las autoridades, a la Policía Nacional, a la Fiscalía, para que actúen y le devuelvan la tranquilidad y ellos puedan vivir sin miedo. Desde el año pasado hemos denunciado los pagadiarios que existen en Mártires y hoy esos pagadiarios se han trasladado a esos conjuntos residenciales. Es increíble que en apartamentos de aproximadamente 40 metros cuadrados vivan 15 personas. Adicionalmente existan ventas de superpacientes, exista prostitución y fiestas todos los días hasta altas horas de la noche. No pueden perder la tranquilidad los habitantes de un sector netamente residencial. Todos tenemos que vivir con seguridad en nuestras propias casas.